no solamente la mayor sino también las juveniles y estamos todavía en esa onda y en la ola de agasajar a los campeones de América y este fue un mural que se ha pintado y que se ha preparado especialmente sobre el campeonato conseguido en Brasil hace poco tiempo aquí vemos a Claudio Tapia, presidente de la AFA Moschela, el histórico dirigente de AFA que está siempre en el predio que formó parte de la camada del 86 con los jugadores y Leo Messi, Leo Messi que está con las Adilet y Medias bien Aníbal totalmente, bueno ahí lo vemos Aldivo Martínez, Fidio Di María que en un sector también tiene su momento no tiene la cabeza Di María pero por lo menos tiene allí su silueta su clásico festejo con el corazoncito todos los jugadores pasaron y estamparon su firma allí con un marcador indeleble de color dorado ahí está la firma de todos, los chicos pero la verdad que estaban ahí Messi, el Divo Martínez, Di María como los grandes exponentes y después un abrazo grupal también el lugar donde duermen los jugadores está ploteado o sea es un ploteo con fotografía con la copa con Messi, la copa y todo el equipo pero bueno son lindos momentos para vivir allí con los jugadores y que lógicamente estimula un poquito y continúa retroalimentándose la comunión entre el plantel, la gente, los dirigentes y es muy lindo bueno y por último sabemos que aquí en Argentina hay una comunidad peruana muy grande ¡Ey! Gracias.